Música Holguín ha sido un lugar que ha tenido la suerte de tener gente que les gusta mantenerse en la ciudad, permanecer en la ciudad. Son entes emprendedoras, son entes que para algunos dicen que somos muy orgullosos, pero creo que es un orgullo sano el hecho de ser holguineros, porque vemos que es una ciudad cómoda, llana, con un reticulado de calles que permite orientarse y con el lujo de un mirador artificial que es la Loma de la Cruz. Y eso ha permitido que Holguín se vaya cultivando en la familiaridad, en la distinción, gente muy abierta a lo nuevo, creo que somos un tanto cosmopolita. Música En la misma arquitectura holguinera vas a ver que el estilo que más predomina es el esquelético. Música El Orguinero es el esquelético, se basa en una tradición que le da sostenibilidad y le da fuerza para seguir en el tiempo, pero a la vez está abierto a incorporar nuevas cosas. Música Nosotros lo que tratamos de competir es con el mundo, eso me parece que es algo que nos haya movido siempre, me parece que eso distingue a Holguin y lo hace una ciudad ilustrada. Música Creo que Holguin nos propicia la posibilidad de hacer, de vivir cómodamente. Yo tengo a cinco cuadras todo lo que necesito para vivir, el teatro, el parque, una tienda y la unidad. Y entonces... Música Me gusta la ciudad, me gustan los holguineros auténticos y me gusta además el trato y el respeto de las personas, los puros holguineros. Música La ciudad como nos puso a vivir en conjunto, creó las leyes, creó las maneras de aproximación y relación. Entonces yo pienso que a través de los años seamos una ciudad mucho más culta, más ciudadanos todos y que seamos una ciudad precisamente eso, una ciudad que funcione, que sea decente, que sea digna y que de donde quiera que uno separe puede decir, yo soy un decoroso ciudadano del mundo porque vivo en una ciudad como el mismo. Música 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 Música